La pandemia de COVID-19 cambió el perfil de los turistas que optan por hospedarse en el centro de la ciudad, ya que ahora son más los que buscan salir y conocer el destino. Además, actualmente arriba muy poco el segmento de negocios, el cual todavía no se recupera. Así lo dio a conocer la presidenta del Comité de los Hoteles del Centro de Cancún, Rebeca Bravo. Asimismo, se detalló que los centros de hospedaje están recibiendo entre un 70 y 80% de visitantes extranjeros, cifra que ha incrementado en los últimos meses, aunque depende mucho de la temporada del año. El turismo que llega al centro, si bien antes en su mayoría era de negocios, ahorita estamos viendo que llega mucha gente también por placer, gente que viene a disfrutar del destino, a parques, a dar, ahora sí que conocer los alrededores, pues bueno, son la gente que se está hospedando con nosotros. Tenemos un mix bastante interesante en cuanto al perfil del turista que está arribando al destino del Cancún Centro. Lo que ha ayudado bastante en esta reactivación es la promoción turística que se ha realizado desde el inicio de la emergencia sanitaria, ya que los empresarios del sector se han enfocado principalmente a las agencias de viajes y torperadores para tener una visión hacia el futuro. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández.